Música Al querido amar soñado Cuando miraré en tus ojos Fuerden a la parte rica Hace un siglo que es contigo Encontrarle a los niños Que detrás de las montañas Se previsten en conflicto Por la miso no les quiero ¿Qué te contaremos? La paz de este mundo El progreso de los pueblos Y unirá a toda Bolivia El progreso de los pueblos Encontrarle a los niños Con el mar le volaremos Caminemos todos juntos Por la ruta de la creyana Al querido amar soñado El progreso de los niños El progreso de los niños El progreso de los niños Que detrás de las montañas El progreso de los niños Unirá a toda Bolivia Unirá a toda Bolivia